¿Qué pasa con Miguel? ¿Qué cosas? No, ahora no. Mira, yo lo que voy a hacer es sacarte de aquí. ¿Está bien? A un sitio donde estés más protegida, más tranquila. Hasta que se solucione esta situación. Hasta que podamos casarnos. Gustavo. Eso no lo vuelvas a decir. Porque eso no va a pasar nunca. Mira, yo... Yo no quiero hacerte ningún reproche. Pero tengo tanto derecho a ese hijo como tú. Es... Es tan mío como tuyo y no puedes quererlo para ti sola. Yo sé. Yo sé, tú tienes razón. Este hijo también es... Es parte de ti. Es parte de tus sentimientos. Tiene tu sangre. Si yo lo quiero con todas mis fuerzas antes de haber nacido, no veo por qué tú no lo puedes querer igual. Así que, bueno... Perdón. Perdóname. Yo en medio de todo esto y... Y, bueno, del dolor me olvidé. De eso. Pero yo no te puedo quitar a tu hijo. No te lo voy a quitar. Tú lo vas a poder ver las veces que quieras, cuando quieras. Grocesita, ¿qué? Pero eso sí, tú... No me puedes ver... Como a una mujer, Gustavo. Me tienes que ver como a la madre de tu hijo. Nada más. Grocesita, ¿qué quieres decir? Eso. Tú le perteneces a Angelina. Mira. ¿Quieres saber algo? Yo estoy dejándole parte de mis bienes, Angelina. Estoy tramitando ante la santa sede... ...mi separación definitiva de Angelina. La disolución de mi matrimonio con ella. No puedes dejar, Gustavo. No puedes. Ni aunque te den el permiso ese de la iglesia, no la puedes abandonar. Bueno, ya lo hice. Ya me separé de ella y no pienso volver. Yo te pedí que no lo hicieras. Oye, hasta te rogué. Grocesita, escuchame. Mira, no, Gustavo. ¿Cómo piensas que yo le voy a quitar a su esposo? Sabiendo que te quiere, que te necesita. Mira, que no se te olvide que Angelina es mi hermana. Eso es lo que más te duele. Eso es lo que te impide que tú y yo seamos felices, ¿no es cierto? Bueno, escúchame, bien. Angelina y tú no son hermanas. Tú eres la única hija de Miguel. ¿Qué me estás diciendo ahora? Bueno, aunque te parezca increíble, es cierto. No existe ningún lazo de sangre entre tú y Angelina. ¿Cómo voy a mentirte con algo que es tan simple de comprobar? Es que eso... ¿Eso cómo va a poder ser? No, no tienes que convencerte. El... verdadero padre de Angelina es... es Álvaro. Es un secreto largamente guardado. Graciela se lo ocultó hasta a su propia hija y ella se acaba de enterar. Bueno, también Miguel. Ay... Ay, Dios mío, ¿no? Y eso... Y eso fue... lo que causó la recaída de tu papá. Enterarse... de eso... le causó una desilusión muy grande y eso fue lo que le pasó. Ay, no... No, no, yo... Y ellas que parecían así tan... tan orgullosas. La señora Graciela siempre hablando de... de respeto y de moral. No entiendo cómo pudo hacer eso. Bueno, es toda una historia. Ella y Álvaro... tenían amores antes de conocer a Miguel. Luego Graciela conoció a Miguel y se deslumbró. Con la posición económica y social que él tenía y al poco tiempo se casaron. ¿Y Miguelina? Bueno, eso fue después. Una vez que Graciela abandonó la casa porque había tenido... una pelea con Miguel, corrió donde Álvaro a consolarse. Y después de eso se amistó con Miguel... pero no sabía que había quedado embarazada y cuando se enteró prefirió callarlo y no decirlo. Son debilidades humanas. Pero lo que no se puede perdonar es la mentira, es el engaño día tras día. Eso es lo que más duele. ¿Y el señor Álvaro que se veía tan buena persona? Siempre estuvo enamorado de Graciela. Ha sido una víctima suya toda la vida. No, yo... A mí todo eso me parece mentira. Bueno, pero tienes que convencerte porque es verdad. Angelina y tú no son hermanas. Ahora dime. ¿Hay alguna razón para sacrificarnos? Ya no hay nada que nos separe, no hay ningún remordimiento. Gustavo ya está enfermo. Y para mí esa es una razón muy importante. Escúchame. Para defender lo nuestro vamos a tener que ser un poco egoístas. Vamos a tener que luchar contra esa compasión que nos inspira, Angelina. Yo sé... que para ti va a ser un poco difícil. Pero para mí no. ¿Qué lo voy a hacer? Mentira. Yo te conozco y tú eres una buena persona. Y yo sé que no... No vas a poder evitar sentir piedad cuando te acuerdes de ella sentada sola en esa silla de ruedas. Escúchame. Yo tampoco. No importa si es mi hermana o no. Yo no le puedo hacer daño a la inválida. Y yo tu que... Y yo tu... Más o lo que yo te acuerda. Y entreno a la invalida. Y yo no te o tu tu... Y yo te debo causar la invalida. Y yo te lo 있는... Y yo te debo Sca.